Este que ven es el modelo Airbus que se ha estrellado esta mañana. El accidente ha tenido lugar en una de las zonas más remotas e inaccesibles de los Alpes franceses. En ese área, apenas hay pueblos o carreteras, la montaña contra la que se ha estrellado tiene 2.800 metros de altura, una de las más altas de este lugar. En el impacto del avión se habría desintegrado prácticamente, sus restos están esparcidos a lo largo, fíjense, de 2 kilómetros. Los trozos más grandes de fuselaje que se están encontrando son del tamaño de un coche. Vamos a detallar ahora todos los pasos que se conocen hasta el momento de lo que ha ocurrido con ese avión Airbus 320 de la compañía de bajo coste German Wings. El avión ha salido de Barcelona a las 9 y 59 minutos de la mañana. Ha sobrevolado el espacio aéreo español durante 18 minutos, después ha entrado en Francia y en torno a las 10 y 45 minutos ha comenzado a perder altura. Ha estado cayendo durante 8 minutos y después se ha estrellado en esta zona de los Alpes muy escarpada y de muy difícil acceso. Durante ese tiempo no ha habido finalmente llamada de emergencia por parte de los pilotos. En la zona del accidente se ha puesto en marcha un gran, un gigantesco operativo de rescate. Aquí lo están viendo, 300 militares, 350 bomberos, 10 helicópteros y un avión militar. Pero también gendarmes de alta montaña y allí precisamente ahora mismo tenemos, como decíamos, a Guillermo Pascual. Guillermo, cuéntanos cómo se está desarrollando todo este operativo. Álvaro, buenas noches. Pues sí, en este pequeñito pueblo de montaña, en la falda de los Alpes, se están coordinando todas las labores de emergencia. Diez helicópteros y un avión militar tratan de llevar a los equipos hasta el lugar del siniestro. Es una zona de plena montaña, una zona muy escarpada y donde es realmente muy difícil acceder. Esta noche va a haber un operativo asegurando la zona, pero los trabajos de rectificación de los restos no se van a reanudar hasta mañana por la mañana, reanudar hasta mañana por la mañana. Nos confirman aquí que se ha podido encontrar ya una de las dos cajas negras del aparato, un aparato, un avión que ha quedado prácticamente pulverizado en la montaña, prácticamente reducido a pequeñas partículas en esta montaña de los Alpes, en un accidente que es ya el peor accidente en suelo francés de los últimos 40 años. Un avión en mil pedazos, un vuelo sobre la zona del accidente permite descubrir que el aparato se ha desintegrado. Apenas quedan enteros algunos trozos del fuselaje, no más grandes que un coche. Entre ellos distinguimos partes de la cola del Airbus, la única zona del avión decorada con los colores de la compañía, también restos con su nombre. El avión de German Wings ha impactado contra el macizo de los tres obispos, un lugar escarpado en el que a los rescatadores de alta montaña les cuesta mantener el equilibrio. Hasta ahora han encontrado una de las cajas negras del avión. Todo hace pensar que no hallarán supervivientes. Durante unos segundos vi el avión volando muy bajo. En cuanto lo vi pensé que se iba a estrellar porque estas montañas miden 3.000 metros. No podía ser de otro modo. Es la montaña, es empinada, es muy difícil andar por ahí. El avión despegó de Barcelona con retraso. A las 9.59 alcanzó su máxima altitud sobre el Mediterráneo y empezó a perder altura. En 8 minutos se estrelló. A las 10.53 se recibe el último dato de ubicación en un radar francés. Los pilotos no emitieron mensaje de socorro. Fue una torre de control la que lanzó la alerta al no recibir respuesta de la tripulación.